¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, porque lo están viendo constantemente, que desde el pasado domingo entró en erupción el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Y qué mejor que para hablar de este fenómeno y del campo volcánico de la provincia de Ciudad Real que con el profesor de Geografía Física de la Universidad de Castilla de la Mancha y miembro del grupo de investigación GEVOL, Rafael Gosalvez. Bienvenido a IMAS Televisión. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, pues ese fenómeno del pasado domingo que está haciendo historia. Ya saben, o está pasando cada día una cosa diferente, un mes diferente en este año 2021. Venimos de una pandemia. Es uno de los actos más espectaculares y más dañinos que se pueden provocar en la naturaleza, Rafael. Sí, es una dualidad que tienen los fenómenos volcánicos. Y en este caso, pues está pasando lo que pasa siempre cuando hay una evolución volcánica. Por una parte, hay una parte espectacular de interés científico, divulgativo, didáctico incluso. Y luego, por otra parte, está la cara B de la misma moneda que sería la destrucción irremediable que siempre va a ocasionar una erupción volcánica. El peligro que existe tras esa erupción del pasado domingo es la llegada de esa lava al mar, ¿verdad? Bueno, bajo mi punto de vista, creo que se está exagerando un poco esa circunstancia, ¿de acuerdo? Cuando el magma entre con el agua, lo hemos visto en alguna de las imágenes, cuando ha llegado el magma, la colada del agua ha llegado a alguna piscina, lo que se produce es una vaporización del frente de la colada, cuando entra en contacto con el agua, una columna de vapor blanca, generalmente, que puede contener muchos elementos que sí son peligrosos. Pero si se mantienen las distancias de seguridad y me consta que las fuerzas del orden público están manteniendo un perímetro de seguridad, no debe pasar absolutamente nada. Rafael, lo peor de todo esto es que no se sabe cuánto durará ese estado de erupción del volcán de la Cumbre Vieja, ¿verdad? No, no, no se puede saber. Hay estimaciones, normalmente muchas veces trabajamos con qué ha ocurrido en el pasado, y a partir de lo que ha ocurrido en el pasado, proyectar hacia el futuro. Pero ten en cuenta que la última erupción que hubo en la zona, que fue en Teneguía, en 1971, no había el aparataje o la instrumentación científica que disponemos ahora. Entonces, es que no es comparable, ¿de acuerdo? ¿Qué pensamos? Pues que puede durar, lo que estáis escuchando en los medios de comunicación, en torno a diez días, dos meses. Hay una horquilla demasiado amplia. Vamos a ver cómo va evolucionando, vamos a ver el suministro de magma, que está llegando desde la cámara magmática y se irá ajustando, se irá ajustando las predicciones conforme vaya pasando el tiempo. De momento, lo que sabemos es que desde el domingo a las tres menos cuarto, hora canaria, empezó la erupción y que ahora mismo continúa la misma, da la sensación de que ha evolucionado a una erupción más explosiva, está pasando de una dinámica fisural de tipo, entre comillas, hawaiano, a una erupción de tipo estromboliano. Rafael, esta erupción nos hace ver, que muchas personas aún no lo saben, que la provincia de Ciudad Real y el campo de Calatrava es una zona volcánica. Yo lo he escuchado en algunas entrevistas decir que tenemos que estar tranquilos, que están, aunque activos, están dormidos los volcanes del campo de Calatrava y Ciudad Real, ¿verdad? Sí, sí, es que hay que distinguir. Muchas veces yo entiendo también que desde el punto de vista incluso divulgativo o periodístico es muy atractivo cuando hablamos de que estamos en una región volcánica activa, pensamos inmediatamente, bueno, pues esto puede entrar en erupción. No. Bueno, ¿qué ocurre? Que un trabajo que desarrollamos hace unos años, demostramos, aunque no está aceptado por toda la comunidad científica, tengo que decirlo, pero nosotros demostramos, y ha sido aceptado por parte de la comunidad científica, que hubo una erupción en torno a hace 5 o 6.000 años en el volcán Columba. No que el volcán Columba surgiese hace 5.000 años, sino que ese volcán tuvo una fase eructiva muy explosiva, posiblemente por contacto de agua con magma, pero con agua freática, no con agua superficial, como va a pasar en La Palma, y entonces se generaron unos depósitos que fosilizaron un palio suelo desarrollado sobre el edificio volcánico de Columba. Nosotros lo que hicimos fue datar ese palio suelo, el carbono 14, y lo que nos dio fue que ese palio suelo tenía entre 5.500 y 6.500 años, con lo cual la erupción tuvo que incluso ser un poquito inferior. ¿Qué ocurre a nivel internacional? Cuando tú en un territorio volcánico puedes demostrar que ha existido un evento eructivo de menos de 10.000 años, ese territorio, esa región volcánica, se considera que está potencialmente activa, lo cual no quiere decir que esté en actividad, está potencialmente activa dormida latente. ¿Qué sabemos del campo de Calatrava? Del campo de Calatrava sabemos que la primera erupción ocurrió muy cerca de Puerto Llano, en Villamayor de Calatrava. El primer volcán del campo de Calatrava surgió en el morrón de Villamayor, hace 7 millones y medio de años, y la última erupción, como te he comentado, sería de unos 5.000, 6.000. ¿Qué ha pasado en esos 7 millones y medio de años? Pues que ha habido momentos de periodo de calma, ha habido momentos de periodo de actividad. Nosotros ahora mismo nos encontramos en un periodo de calma, un periodo de calma que como mínimo arranca de hace 5.000 años con la erupción que te comentaba antes de Columba. Y lo normal es que esta situación de calma continúe no en los próximos años, décadas, sino siglos, terribías e incluso milenios. Las magnitudes en geología, la escala del tiempo en geología, se mide muy distinto a la escala humana. Entonces, no podemos pensar en que va a haber una erupción en breve. Lo que sí decimos es que las condiciones por las que en su momento hubo volcanes en el campo de Calatrava continúan en la actualidad. Y esas condiciones, básicamente, son la traslación de los esfuerzos tectónicos del choque de la placa africana con la placa euroasiática en el entorno de Iberia. ¿De acuerdo? Esos terremotos que estamos viviendo, por ejemplo, los episodios sísmicos intensos que desde diciembre hasta agosto están ocurriendo en Granada son un testimonio de que ese choque de África con Iberia sigue produciéndose. Y lo que sabemos también es que la traslación de esos esfuerzos en el ámbito de la meseta, en la meseta sur, en el concreto, en el ámbito de la unidad natural de la meseta sur, de lo que es el campo de Calatrava, se resolvió en esos esfuerzos con la salida a superficie de magma. Y, además, sabemos que hay vías preferenciales por donde sale ese magma. Esas vías preferenciales son fracturas y fallas que está demostrado que en el campo de Calatrava son bastante profundas y conectan lo que es la superficie con el manto superior, que es donde se originan los magmas. ¿Por qué lo sabemos? Pues lo sabemos por cosas como la fuente agria de Puerto Llano o lo sabemos por los servideros que jalonan todo el campo de Calatrava. En Villar del Pozo, en Aldea del Rey, en Miguel Turra, tenemos servideros que salen con salidas importantísimas de gas. Y lo que hemos hecho ha sido medir la firma isotópica de ese dióxido de carbono. Y lo que nos dice es que ese dióxido de carbono, que también, por cierto, se manifiesta en los grandes chorros, que desde el año 2000, con el chorro de Granátula, se han documentado varios chorros con salida de agua y dióxido de carbono, pues la firma isotópica de ese dióxido de carbono es mantélica. Es decir, que nuestro magma procede del manto. Entonces, si tenemos vías preferenciales conectadas con el manto, si tenemos las condiciones de choque de África con Iberia, pues las condiciones para que pueda haber una reducción están. Lo que no tenemos es el combustible. El motor está, la vía está, lo que no tenemos es el combustible. Y lo que no sabemos es si ese combustible va a estar disponible en décadas, en milenios o en qué unidad de tiempo. Eso no lo sabemos. Pero la región volcánica activa no se puede dar por extinguida, dormida, o sea, extinguida o muerta, sino que tenemos que interpretarla como una región volcánica activa, dormida, latente. Rafael, me ha llamado la atención que hay cinco volcanes en el término municipal de Ciudad Real. Me ha llamado la atención porque uno es el barrio de mis padres. Es en la Plaza del Pilar, el hospital, el barrio de Los Rosales, el antiguo casino y la puerta de Toledo. Aún así, la capital de la provincia, ya hemos hablado de la zona de Puerto Llano y de Granatula y de Calzada. La ciudad de Ciudad Real, capital, tiene que estar tranquila aunque haya cinco volcanes en la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, no hay ningún problema. En todo caso, sí que esos volcanes ocurrieron hace ya millones de años, los cinco, son resultado de una erupción hidromasmática. El contacto, como decía antes, del magma cuando asciende se encuentra con agua freática. Y ese contacto se resuelve a través de una erupción muy violenta, muy explosiva, que libera una energía equivalente a nueve o diez kilotones, como una bomba pequeña nuclear, tipo Hidoshima Nagasaki, y lo que produce es la apertura de un gran agujero de, a lo mejor, 200 o 300 metros de profundidad y de un kilómetro de longitud. Entonces, por ejemplo, en el caso del Conservatorio de Música, pues si todos tenemos en mente la ciudad de Ciudad Real, un borde de ese mar lo encontramos en la rotonda del cubato de ferrocarriles de la entrada de Ciudad Real hacia Miguel Turra. Ahí tendríamos el límite. Si alguien coge la avenida del Parque Nacional de Capañedos o de la Laguna de Ruida, veremos cómo sube, cómo sube la carretera hasta encontrar el cubato. El otro límite lo encontramos en la rotonda del Quijote Azteca y en los juzgados de Ciudad Real. Y el otro límite lo tenemos en el Arco del Torreón, donde, cuando en marzo se restauró el Arco del Torreón y se ordenó ese entorno, pues surgieron unas galerías asociadas al Arco del Torreón, del antiguo Alcázar de Ciudad Real, donde aparecieron, bueno, el material donde está labrado esas galerías es puro depósitos hidromasmáticos, con lo cual queda completamente demostrado esto que te digo de que estamos sobre cinco volcanes. Cinco volcanes que tienen millones de años y que no van a volver a entrar en actividad porque, además, lo curioso de nuestro volcanismo es que muy raras veces, sobre el mismo punto donde hubo una erupción, vuelve a haber una erupción, porque se quedan taponadas las vías de salida, con lo cual la erupción se producirá por otro lado. No va a ser nunca por el mismo sitio, va a ser muy difícil que sea por el mismo sitio. Para terminar, Rafael, le quería preguntar por ese proyecto Geoparque Campo de Caratrava que está impulsando la Diputación Provincial de Ciudad Real, la propuesta de Geobol y que puede ser un proyecto bastante importante para la provincia de Ciudad Real, ¿verdad? Hombre, nosotros pensamos que sí, no lo hemos comentado, pero en la provincia de Ciudad Real tenemos la mayor manifestación de volcanismo, basáltico, monogénico, de interior de placa de la península ibérica. Tenemos 350 volcanes. Aunque hay otras tres áreas volcánicas en la península, Canarias la dejamos aparte, tenemos Cabo de Gata, tenemos el volcanismo del entorno de Valencia, con las Islas Columbrete, Picassén, Cofrente, y la otra mitad es lo que comentaba antes de Ciudad Real de las seducciones hidromasmáticas. En este caso, la seducción hidromasmática es muy interesante porque, como es un agujero en la Tierra, que se abre en la Tierra, se puede rellenar de agua. Y nosotros tenemos la mayor concentración de lagunas volcánicas de Europa, de Europa continental. No hay en ningún otro país con volcanes, hay volcanes en Italia, en Francia, y en Alemania, así como en Chequia, pues en Nuno, y en Hungría, pues en ninguno hay la concentración de volcanes con agua, con lagunas que tenemos aquí en Ciudad Real. Con lo cual, es un apoyo a la candidatura del Geoparque muy interesante. Y el Geoparque lo que persigue es poner en valor el territorio desde el punto de vista de la geología, de los elementos geológicos, ponerlos en valor, cosa que tradicionalmente no se ha hecho porque la conservación de la naturaleza siempre ha descansado más sobre los pilares de la fauna y de la flora, pero no nos hemos olvidado de la geología, que es el sustento tanto de la flora como de la fauna como de los humanos. Entonces, la propuesta del programa Geoparque de la UNESCO, lo que pretende es poner en valor el territorio desde el punto de vista de la geología. Y eso es lo que nosotros creemos que somos una fortaleza en el caso de nuestra candidatura ante la UNESCO, es que estamos trabajando con un elemento que es internacional, que es que tiene vocación transnacional, como son los volcanes. En cualquier persona del planeta, da igual la cultura, la religión, todo el mundo sabe lo que es un volcán, sabe lo que es un volcán. Un africano, como un asiático, como una persona de confesión musulmana, como de confesión hindú, como de confesión cristiana, da igual, todos tenemos en la mente lo que es un volcán, con lo cual además es muy atractivo. Y encima, en el caso de Krakatra, hemos tenido una suerte de emprendedores, empresarios con buen criterio, pues además que el volcán puede ser una marca de calidad para sus productos. Y esto lo hemos visto, sobre todo en los productos agroalimentarios. Y como, por ejemplo, ya contamos en la provincia de Ciudad Real con varias bodegas que comercializan vinos volcánicos. Y como la Asociación de Desarrollo del Campo de Krakatra está trabajando con esa bodega para que la actual indicación geográfica protegida en aceites y vinos del campo de Krakatra pase a convertirse en una denominación de origen cuyo hecho diferencial frente a La Mancha o Valdepeñas va a ser los contenidos que le proporciona el volcán a ese vino. Y, por ejemplo, tenemos la encomienda de Cervera en Almagro con los vinos Vulcanus Mar de Cervera o los vinos de Bodega Naranjo con La Ar de Krakatra, que es un término volcánico. O, por ejemplo, la iniciativa de Poblete de fabricar unos dulces con forma de volcán que son los magmitos de Poblete. Entonces, la gente incluso ya está viendo que puede haber negocio con el tema del volcán y eso es lo que quiere potenciar el geoparque. Por una parte, decir, señores, aquí tenemos unas características volcánicas y geológicas espectaculares. Se me olvidaba que también está Almadén, que Almadén va a formar parte del geoparque, o sea, las minas de Mercurio y Almadén van a estar dentro del geoparque, las minas de carbón de Puerto Llano van a estar también en el geoparque y los volcanes que se extienden por todo el campo de Caratrava formarían parte también de ese geoparque. Entonces, la candidatura es muy potente y creemos que vamos a tener un gran éxito porque tenemos un recurso que hay que aprovechar. En el pasado se aprovechó explotándolo con canteras, con minas y ahora lo vamos a explotar desde el punto de vista o lo vamos a aprovechar desde el punto de vista del geoturismo. Rafael Gosalvez, profesor de Geografía Física de la Universidad de Castilla y La Mancha. Muchas gracias por atender a IMAX Television y por explicarnos de manera tan divulgativa lo que está sucediendo en La Palma y lo que sucede en el campo de Caratrava con esos volcanes de la provincia de Ciudad Real. Muchas gracias. Un saludo.